Vital Hum, salud y nutrición en un clic. Doctora Claudia Yolima Flores, nutricionista dietista y entrenadora personal. Celular 304-85-4279. Consultorio virtual www.vitalonline.com.co Impacto con Sergio García. Es importante tener una buena salud mental y física. Es importante bajar de peso. Hemos invitado a una experta en la materia, la doctora Claudia Yolima Flores. Nos enseña en impacto cómo bajar de peso con buena alimentación y buen ejercicio. Bajar de peso es saludable y práctico. En esta temática la doctora Claudia Yolima Flores se destaca por desarrollar un programa para pérdida y control de peso, combinando de forma exitosa tres factores importantes, la nutrición, el ejercicio y técnicas estéticas. Yo llego a Barranquilla por cambios familiares, pero me doy cuenta que Barranquilla es una ciudad muy bonita, aparte de que Barranquilla lo enamora a uno. Por algo tiene su nombre de que quien lo vive es quien lo goza y quien se queda en Barranquilla definitivamente no se quiere ir. Barranquilla es una población en que la gente recibe muy bien los cambios. Uno sale a la calle y uno empieza a notar que la mayoría de personas, si usted ve cinco personas, cuatro tienen obesidad o sobrepeso. Entonces me empecé a inclinar también por la parte clínica, aparte de ser nutricionista, dietista y entrenadora. Mi experiencia, tuve experiencia cinco años en unidad de cuidados intensivos. Estar en una unidad de cuidados intensivos a uno lo enseña a vivir el estrés de subir y bajar de peso en una semana en cualquier momento. Esto ha hecho para mí que vea la posibilidad de poderle ayudar a esas personas que quieren bajar de peso, pero que lo hagan de una manera muy sana, muy saludable y que realmente sientan el cambio en su cuerpo. Entonces, por eso quise quedarme con esta línea, crear mi consultorio y empezar a trabajar con las personas que quieren bajar de peso de una manera disciplinada, organizada y con un balance. El método recomendable para perder peso es tener en cuenta que siempre tenemos que equilibrar nuestras grasas, nuestras proteínas y nuestros carbohidratos. O sea, no es buscar la dieta milagrosa, ni es buscar el tip que me va a hacer bajar de peso, sino es buscarle un balance al cuerpo. Obviamente, todos los organismos son diferentes, cada persona es diferente. Ya empezando con eso, ya uno hace un diagnóstico y empieza a trabajar con la persona. ¿Es importante el ejercicio y la dieta? Totalmente. El ejercicio, en este caso, lo que hace es que activa el metabolismo para que esas calorías que se quedan en el cuerpo o que están sobrando salgan mucho más rápido. Hay muchos mitos en cuanto al ejercicio y la dieta. Se dice que cuando uno hace una dieta y hace ejercicio, no puede perder peso, sino que se aumenta la masa muscular y esto hace que no se vea el peso. Eso es un mito. Hay que saber manejar muy bien la dieta y el ejercicio para que las dos cosas vayan de la mano. En esta charla saludable con la doctora Claudia Flores, aprendemos que cuando hablamos de nutrición, no hablamos precisamente de dieta, sino de un coaching para aprender a mantener una alimentación saludable desde nuestros propios gustos y necesidades, logrando un mejor estado físico y mental. Ese es un estudio que uno hace siempre al inicio del programa o es lo que yo hago actualmente con mis pacientes. Primero hago el estudio de cuántas calorías ellos deben quemar y me encargo de hacer su dieta de acuerdo al molde que ellos necesitan. Obviamente siempre pensando en la pérdida del peso. Siempre va acompañado el ejercicio. O sea, yo les mido sus calorías para perder alimentos y le mido las calorías que deben perder por el entrenamiento. Líquido, ¿qué cantidad por día? Exacto. El líquido, esto les voy a regalar como dato para que todas las personas sepan cuánto líquido deben tomar al día. Deben multiplicar el peso dividido en 7. Ahí les va a dar los litros de agua que deben consumir al día. La doctora Claudia Flores ha comprobado que el entrenamiento funcional es la actividad física que más ayuda a la pérdida de peso y tonificación, logrando convertir los movimientos convencionales del cuerpo en un tipo de ejercicio. Uno se encuentra en internet, por la calle con amistades, cientos de dietas. ¿Cómo saber cuál es la recomendable, la más saludable? En eso sí hay que tener mucho cuidado porque pues en el mercado actualmente está la dieta de la luna, la dieta de la pera, la dieta de la fresa, bueno, a todo le ponen dieta. La dieta simplemente es la alimentación, o sea, nosotros nos estigmatizamos con la palabra dieta. Palabra dieta es lo que yo como durante el día. Dieta buena, dieta mala, pero es dieta. Entonces, no es buscar que sea la dieta milagrosa, sino es realmente buscar el balance, como lo decía desde un principio. Ahí es un balance de alimentos recomendable para mi organismo. Doctora, hay quienes tienen obesidad mórbida, recurren a cirugías bariátricas, pero el chip sigue siendo el mismo. Quieren comer bastante y al poco rato vuelven a subir de peso. ¿Qué hay que hacer? Totalmente cierto, o sea, la idea de cuando uno quiere hacerse algo para ayudarse a perder peso, primero que todo tiene que cambiarse el chip de su mente. Quiero perder peso, pero quiero hacerlo saludablemente, quiero mantener mis hábitos. Entonces, lo más recomendable es que primero acudamos a un experto y que me enseñe a balancear mis alimentos. ¿Cómo debo hacer para perder esas calorías que me están sobrando? ¿Cómo debo hacer para saber si realmente lo que yo estoy comiendo es lo que mi cuerpo necesita? Entonces, si lo hacemos de esa manera, pues va a ser mucho más fácil de que todo lo que hagamos perdure en el tiempo. ¿Cuánto es lo máximo que uno debe bajar de peso en un mes, por ejemplo? Bueno, en un mes lo recomendable es que no pase del 10% del peso actual. Estamos hablando, un ejemplo, una persona que pese 70 kilos perfectamente puede perder en un mes de 5 a 7 kilos. No hablo de un rango exacto, porque pues uno se enfrenta a metabolismo mucho más lentos, con problemas de otras dietas o con tratamientos que de pronto han dañado el aparato digestivo y hace que no sea mucho más rápido. Claudia Flores es una nutricionista comprometida con la salud y el control del peso humano. A través de su consultorio virtual, videollamadas y en forma personalizada, sus pacientes reciben la dieta más recomendable, combinada con quemadores de grasa y ejercicios funcionales. ¿Cómo he leído con la cultura del ser costeño? El arroz que nunca falta, las harinas combinadas, la gaseosa, la comida chatarra. ¿Cómo ha luchado contra esto, doctora? Bueno, no he luchado. Gracias a Dios esto ha sido también un punto a favor. Porque algo de lo que sí se caracteriza en mis dietas es que yo no omito, yo no le quito a la persona. Yo lo que hago es un balance. Acá se aterran mis pacientes cuando yo les digo que perfectamente van a desayunar su guineo con su queso. O sea, pero doctora, ¿voy a desayunar esto con esto? ¿Sí voy a bajar? Claro que voy a bajar de peso. O sea, lo que yo les decía en un principio, no es quitar el alimento, es hacer un balance. Es lograr que el cuerpo tenga un equilibrio.